Hola amigos, ¿qué tal? Amigos de Entre Tango, Boleros y Algo Más. Soy Pablo Bellini de la ciudad de Cañada de Gómez, Santa Fe, Argentina. Orgulloso y agradecido de estar invitado por nuestro amigo Danielo Alvidares de la ciudad de Bragado y bueno, por este hermoso show virtual internacional. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartir hoy en este caso dos canciones, una canción y un tango. Espero que les guste, así que estamos en contacto. Un abrazo grande a todos. Un boliche como tantos, una vez antes de muchas, un borracho que se lucha su sueño en el coquilín. Hay un tira que se asoma, una copa sin monedas y un cumbia que se la toma y una caña sin servir. Una partida de lute entre cuatro veteranos, entre nadie y un pescado, el de mi padre es un pescado. Y apuntos sobre el mar, por la cara, un agarrado como una noche, un pulpo que noche a noche se manda, su compresivo. El tarón partida la bronca, por el tiempo que se muera y un captor con su picuelta. El tarón partida la bronca, por el tiempo que no se muera y un caballo que no se muera y un caballo que no se muera. Un boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que nos escucha hace un absurdo cantar, el chistar de una vecina, la que no pasa el barrio y un galán de arancola, lo que se piensa en el saguario, en la presencia de un agente desparramancó el concierto, ya la calle es un desierto y un elevado copón, que le pide de una luna, que le apura la barata, y en la que frente a la casa se afana, el que se afanó. El trompa, tira la barata, por tiempo resuelva, y un cantor con su muela, de permiso y entona, y así. En el rey percurre el tango de esta escena cotidiana, se ose a voz de una gana, Papá, vamos, que mamá te llama.